Cuando canto mil merengues, mil guarachas pa' bailar Mi morena que me escucha, se pone a llorar y me dicen mis amigos ¿Pero qué pasó? Y tengo que contestarles ¿Qué? 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 Déjenla llorar Déjenla que llore Ay, déjenla llorar Déjenla que llore Ay, déjenla llorar Déjenla que llore Ay, 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 déjenla llorar Déjenla que llore Ay, déjenla llorar Déjenla llorar Déjenla llorar Déjenla llorar Estando en una parranda, con mi morena el compás De un momento para otro Ella dejó, ella dejó de bailar Ella dejó de bailar y decía toda la gente ¿Pero qué pasó? Déjenla llorar Déjenla llorar Déjenla llorar Déjenla llorar Déjenla llorar